Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos en el Coliseo John Píctor Blanco, en el cual vinimos a hacer unas dinámicas divertidas con los jugadores de cotitas. Andrés López y Anderson Viruez, quienes aceptaron la dinámica de verdad o reto, donde cada uno tiene un papelito en su mano y tiene que cumplir lo que diga en él. Con nosotros estuvieron los jugadores de cotitas. Y aquí nos encontramos con Andrés y con Anderson, los chicos quienes harán la dinámica de hoy día. Andrés, ¿ya estás listo para retar o decirle la verdad a tu compañero? Sí, sí. ¿Con todas las ganas? Sí. ¿Quién crees que va a ganar? Yo, pero yo pues me lo goleo. Escoja cualquiera, ¿cuál escoge? La derecha. Dice verdad. ¿En verdad que lo goleo? Nunca, la derecha. ¿Otra vez? ¿Verdad otra vez le tocó? ¿Verdad que tu perrito se llama Andrés? ¿Qué se llama tu perrito? Tor. ¿Tenés vos la oportunidad de escoger? Escoja. Reto. ¿Con cuál escoges? Te matas un penal. Uy, se lo tapó el penal. Ya, muy bien. Escoja Andrés entonces. ¿Reto también? Queda 10 flexiones. Vamos, 10. Contemos, cuente, cuente Andrés. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Saludos a mis familiares, a mis amigos y a otras personas que me conocen. Un saludo a toda mi familia que me está viendo y que vamos a seguir ganando. Bueno chicos, en esta oportunidad tuvimos a Andrés y a Anderson que estuvieron con nosotros participando en la dinámica de Verdad o Reto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.